Mis amores, bienvenidos a mi canal nuevamente y en este video, como pueden ver en pantalla, te voy a enseñar a hacer estos panecillos que quedan deliciosos. Así que si quieres que te enseñe a hacerlos, por favor, sigue viendo. Y para esta receta vas a necesitar 4 tazas de harina de todo uso, 3 cuartos tazas de leche tibia, 3 cuartos tazas de agua tibia, 5 cucharadas soperas de azúcar, como esta que están viendo aquí. También para medir necesitas esta taza medidora, no puedes usar la taza que utilizamos para beber café. Necesitas una taza medidora, vas a necesitar un molde cuadrado o rectángulo. ¿Rectángulo está corriendo de siluido? Un molde rectángulo, rectangular. Fíjense que borona. También vas a necesitar un molde rectangular, un sobre de levadura y medio, que son estos por aquí. Vienen 3 en el supermercado o en tus tiendas Walmart. Vienen 3 por 2.19. En esta receta vamos a necesitar un sobre y medio exactamente. Y un cuarto de mantequilla. También para batir voy a utilizar mi KitchenAid, pero esto no es necesariamente indispensable. Puedes hacerlo a mano con una batidora de mano que tenga el piquito para amasar masas. Para amasar, sí. Para amasar masas. En este caso yo voy a utilizar esta porque amasa bastante bien y la receta está muy muy rápido. Y vamos a comenzar con el primer paso. Te recomiendo que estudies bien la receta para que te queden exactamente como te estoy mostrando. También te recuerdo que debajo en la cajita de información te voy a dejar todos, todos los ingredientes exactos y el paso a paso para esta receta para que así se te haga mucho más fácil. Voy a comenzar limpiando mi mesa y voy a empezar y voy a continuar mostrándoles cómo activar nuestra levadura. Voy a calentar mi agua a la temperatura exacta que necesita tener. Te la voy a dejar en la cajita de información también. Y vamos a comenzar. Una vez el agua esté tibia voy a añadir mi levadura. Y de las 5 cucharadas de azúcar voy a echar una sola cucharada. Esto ayuda a que la levadura crezca más rápido. La levadura se tarda exactamente unos 5 a 8 minutos. En subir, si tu levadura no hace este tipo de burbujas, tu levadura se dañó y tienes que volver a comenzar el proceso nuevamente. Se supone que tu temperatura de agua esté exactamente como te dejo en la cajita de información. Voy a encender mi batidora y aparte igual les voy a echar un poquito de esta mezcla y un poquito de la levadura hasta terminar todos los ingredientes y seguimos batiendo. ¡Suscríbete al canal! Y una vez que ya terminas de unir toda la masa voy a sacarla de aquí. Esta masa te tiene que quedar obligatoriamente así chiclosa. Al momento se te pega de las manos, pero ahora vamos a trabajar la mesa. Voy a enharinar mi área y voy a trabajar aquí la masa. Voy a añadir bastante harina porque voy a amasar bastante también aquí. Y les recuerdo que esta masa la tienen que dejar reposar unas 2 horas aproximadamente. Puedes dejarla un poquito más. Yo lo que hago es que dejo el horno prendido. En estos momentos está prendido. Cuando voy a poner la masa a reposar, voy a limpiar bien este molde. Le voy a echar aceite. Bien, mucho aceite. Y por encima para que no crees costra, lo tapo. Puede ser con aluminio, con un paño, con papel wax, con el que tú tengas. Apagas el horno, muy importante porque obviamente si no se te va a cocinar la masa. Solamente queremos ese caliente que nos va a dejar en el horno. Y vamos a amasar. Ya les dije que esta masa va a ser una bastante chiclosa. Como pueden ver es bastante elástica. Un tip que les doy es que trabajen la masa dándole golpes a la mesa o en su área de trabajo. Y yo lo que hago es que trabajo con ella de afuera hacia adentro. Creando este tipo de bollitos, si se lo puede decir. Y como fue batida en una batidora profesional, no necesita tanta amasada. Entonces voy a limpiar esto. Le voy a echar aceite. Y seguimos. Y una vez que tengan esto, le van a añadir aceite. Les dije que bastante. No importa que el molde, todavía tengo un poquito de harina ahí abajo. Y añades un poquito más de aceite. No se asusten. Que está todo bien. Voy a tapar esto. De hecho, puedo ponerlo así. Le voy a poner aluminio y un plato de esto. El horno ya está prendido. Lo voy a apagar ahora mismo para aprovechar ese calor. Nuestra masa eleudo bien. Y ya nuestra masa eleudo. Le puse esta toalla después. Ven cómo ha crecido la masa. Eso es lo que queremos. Así que vamos ahora a trabajar con ella. Para hacer bollitos y ponerlos en el horno. A reposar nuevamente. Y luego a ponerlos a hornear. Nuevamente vas a enharinar tu área de trabajo. No, 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 no. Voy a utilizar este molde. Ya les dije, no importa el molde que utilicen. De hecho, yo he utilizado hasta moldes redondos. Y me funcionan súper bien. Aquí me salen bastante. Ya les voy a mostrar. Voy a formar un tipo bolita. No importa que queden perfectos. Los vamos a poner uno a uno al lado de... Vamos a poner uno al lado de cada uno. Y vamos a ver cuánto nos sale de este molde. Recuerden también no los peguen mucho. Porque tienen que crecer nuevamente. Y sigan. Antes de lo que voy a hacer es ponerle un poquito de aceite. Esto obviamente para que no se pegue. Lo puedes hacer con la mano. Realmente no importa. Yo tengo las manos limpias. Así que si tú vas a trabajar con masa o vas a hacer esto. Mantén tus manos siempre, siempre limpias. Y una vez esté engrasado. Lo voy a poner en un ladito para formar las bolitas. Y lo que hago es básicamente esto. Espero que la cámara logre acaptar bastante bien lo que estoy haciendo. Incluso puedes partir esta bolita a la mitad para que sean más pequeños. Pero yo lo voy a dejar así. Me parece que está bastante bien. Yo sé que este tipo de recetas tiene muchas especificaciones, instrucciones y pasos. Pero realmente no se asusten. Es súper fácil trabajarlo. Solamente sigan las instrucciones. Tanto es fácil. De hecho es tan fácil que no necesitas tener cantidades exactas. Por ejemplo, mira. Hay unas bolitas que salieron un poquito más grandes y no pasa nada. Y salieron 20 panecillos en este molde. Ya tengo el horno caliente, o sea, prendido. Lo que voy a hacer es apagarlo. Para aprovechar ese calor voy a poner la toalla por encima. Vamos a dejar que crezca nuevamente. Y luego de eso vamos a hornearlo. Me sobraron estos que salen aproximadamente por cada bollito salen dos panecillos. Así que voy a buscar otro molde para también aprovechar esa masa. Eso no se puede botar. Y estos fueron los otros que me salieron. Así que los voy a dejar ahí. Voy a hacer lo mismo que hice con el otro. A reposar y ya cuando estén todos juntitos pegaditos. Entonces van al horno. Y mis panecillos ya están listos para ir al horno. Chequen y miren bien. Porque deja que lo vean cuando ya estén ready. Quedan deliciosos y muy, muy tiernos por dentro. Así que bueno. Vamos al horno. Y les cuento luego cuánto tiempo estuvieron. Y cuánto se tardaron, etc. Mis panecillos están a punto de salir del horno. Y antes de que esto suceda. Voy a coger dos cucharadas de mantequilla o margarina. Preferirme de mantequilla. Porque la mantequilla pues es pura. Es más rica. Y pues sí, su sabor es muy, muy diferente. Tengo dos cucharadas de mantequilla. Voy a poner al microondas. A unos 10 segundos aproximadamente. Y vamos a ponérselo por encimita con una brocha. Yo la que tengo en específico es esta. Costó bastante económica. Así que me parece mucho mejor que esas que tienen pelitos. Y eso es lo que voy a hacer. La mantequilla acaba de salir. Así que voy a dejar que enfríe un poquito. Porque está como que muy caliente. Y cuando salgan los panecillos los voy a poner así. Los voy a pintar por encima. Y estos panecillos quedan deliciosos. Y mis amores ya estos panecillos salieron del horno. Como pueden ver. Le estoy poniendo por aquí un poquito de mantequilla derretida. Estos panes quedan deliciosos. Tipo pan hot dogs. Así como para comer en una cena. Nosotros de hecho los utilizamos para la cena de acción de gracias. Y quedan muy, muy ricos. Si te gustan las recetas recuerda regalarme un dedito arriba. Déjame en tus comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Bye.